Yo era muy joven y maduro todavía En ese tiempo cuando la conocí Y en verdad me impresionó con su belleza Desde la primera vez que la vi ¿Cómo pueden imaginar? Busqué la forma Para que supiera de mi sentir No podían faltar un par de canciones Tratando de cautivar más su atención Enseguida también levanté una carta Con la gran sentimental declaración En mi alma las luces de la esperanza Temblaban esperando la contestación Dicha carta fue muy bien correspondida Y la hembra como novio me aceptó Al principio nuestra historia fue bonita Pero yo era un inconverso ante el Señor Y si Dios no está en control de nuestra vida Amar de verdad es una virtud de parte de Dios Es mucho más que un sentimiento Y que obsequiar una flor No pierde quien entrega su amor Aunque en su momento si le causan dolor No lo entienda el corazón Un jovencito irresponsable enamorado Sin hacer diferencia entre amor y pasión Muy al estilo mundano conquistando A la bella chica que me correspondió Si hoy por amor sufro lo tengo merecido Porque aquel amor del ayer no di valor El corazón es engañoso y perverso Así lo dice la palabra de Dios Por eso inconscientemente a veces fallamos Aunque al inicio tengamos buena intención Decirte amo puede resultar incierto Y más si Dios no reina en nuestro corazón Sentimental y llena de melancolía Que con los años me enseñó gran reflexión Es la historia de amor por aquella chiquilla Que en mis recuerdos le da vida esta canción Donde y con quien esté que Dios me la bendiga Sinceramente le deseo lo mejor Sinceramente le deseo lo mejor Sentimental y llena de melancolía Sentimental y llena de melancolía Que con los años me enseñó gran reflexión Que con los años me enseñó gran reflexión Es la historia de amor por aquella chiquilla Sentimental y llena de melancolía Que en mis recuerdos le da vida esta canción Donde y con quien esté que Dios me la bendiga Sinceramente le deseo lo mejor Sinceramente le deseo lo mejor Sinceramente le deseo lo mejor Gracias.